Natalia Iduber, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Queremos contarles que el Barrio La Frontera, a través de su Junta de Acción Comunal, prepara un certamen deportivo, un torneo de microfútbol, donde la integración y el fomento de valores son protagonistas. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Frontera realizará durante la Semana Santa el torneo de microfútbol Jugando por tus sueños, propuesta que además de ser deportiva, fomenta la inclusión de niños, niñas y jóvenes del barrio y del municipio. Bueno, la propuesta que tengo para hacer un mini torneo de Semana Santa es con el fin de que los muchachos estén ocupaditos y se entretengan en el deporte. La propuesta es que vamos a hacer el primer torneo del 2018, el cual le puse un nombre, Jugando por tus sueños. ¿Por qué jugando por tus sueños? Porque hay muchas personas o muchos jóvenes que tienen sueños de jugar, de ser jugadores, de ser deportistas. Entonces, yo quiero como que ellos se encuentren en esta junta como un aliciente, como que empiecen a jugar. De pronto ya, más adelante, van surgiendo como deportistas y lleguen a ir a un lugar donde tengan más aceptación y puedan encontrar esos sueños que buscan. Las inscripciones para este evento deportivo ya están abiertas. Las planillas se pueden reclamar en el barrio La Frontera, en la carrera 11, número 943. En el torneo se espera la participación de toda la comunidad sonsoneña. Sí, la idea es que jóvenes de otras comunidades también se acerquen y vengan a compartir con los jóvenes de esta comunidad para que haya más amistad, como que haya más unión en todas, no solo en un sector, sino de todos los sectores. Que estos jóvenes hagan intercambios en deporte. Y no solo en deporte, a mí me gustaría que no solo tuviéramos deporte físico, porque también tuviéramos un deporte mental y aumentáramos la lectura. El certamen se jugará en tres categorías, de 8 a 12 años, de 12 a 14 y de 14 a 18. Se jugará tanto en masculino como en femenino.